Hola amigos de Pasto, ¿cómo están? Yo soy Este Man y quiero invitarlos el próximo 10 de junio a nuestro concierto en el Teatro San Felipe Neri. ¡Ajá, ajá, ajá! Y pasarán los días. ¡Ajá, ajá, ajá! Aunque el tiempo se equivoque, junto a mí bailarás por el resto de la vida. Y aquí estoy yo, seguro de lo que pasó, desde que vi, como tú te alejaste a mí Yo te diré, quizás como hace sentir bien, es verte a ti, como cuando te conocí Pero soy el que pudo llevarte a la luna, soy el que te llevó No soy el que pudo saltar una duna, soy el que te salvó Cause baby you touch me there, cause baby I touch you here No baby I know you love, when I kiss you near your ear No te metas a mi Facebook, no te metas por favor Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross Es nuestra primera vez en Pasto y estamos muy muy contentos Esta es una gira que estamos haciendo por todo Colombia Hace parte de nuestro segundo disco Caótica Belleza Y que mejor que tener a Pasto incluido Así que vayan consiguiendo desde ya sus entradas Espero verlos a todos ahí, es un concierto para todas las edades Les mando un abrazo muy muy grande y pronto los veo Chao